¡Suscríbete al canal! 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 Descúbrenos, Señor, tus caminos Acuérdate, Señor, que son eternos Tu amor y tu ternura Según ese amor y esa ternura Acuérdate de nosotros Descúbrenos, Señor, tus caminos Porque el Señor es recto y bondadoso Indica a los pecadores el sendero Guía por la senda recta a los humildes Y descubre a los pobres sus caminos Descúbrenos, Señor, tus caminos Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos, Cristo murió una sola vez y para siempre Por los pecados de los hombres Él, el justo por nosotros, los injustos Para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo Y resucitó glorificado En esta ocasión fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados Que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé Cuando la paciencia de Dios aguardaba Mientras se construía el arca En la que unos pocos, ocho personas Se salvaron flotando sobre el agua Aquella agua era figura del bautismo Que ahora lo salva a ustedes Y que no consiste en quitar la inmundicia corporal Sino en el compromiso de vivir Con una buena conciencia ante Dios Por la resurrección de Cristo Jesús Señor nuestro Que subió al cielo Y está a la derecha de Dios A quien están sometidos los ángeles Las potestades Y las virtudes Palabra de Dios Por honor y gloria a ti Señor Jesús Por honor y gloria a ti Señor Jesús No solo de pan vive el hombre Sino también de toda palabra Que sale de la boca de Dios Honor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio Según San Marcos En aquel tiempo El Espíritu impulsó a Jesús A retirarse al desierto Donde permaneció cuarenta días Y fue tentado por Satanás Vivió allí entre animales salvajes Y los ángeles le servían Después de que arrestaron A Juan el Bautista Jesús fue a Galilea Para predicar El Evangelio de Dios Y decía Se ha cumplido el tiempo Y el reino de Dios Ya está cerca Arrepiéntanse Y crean En el Evangelio Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús Honor y gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos En la Sagrada Escritura En la Palabra de Dios Encontramos Algunos momentos En los que son Como el comienzo de algo Como momentos decisivos Por ejemplo La llamada de Abraham Antes Noé Moisés Momentos que indican Un comienzo nuevo Un inicio especial Con Noé Fue como un comienzo De la humanidad Nuevamente Con Abraham Con Abraham El inicio De ese camino De fe De El pueblo de Dios De fe En el Dios verdadero Con Moisés La constitución De ese pueblo Escogido Por el Señor Son Iniciativas de Dios Dios Luego de Ese diluvio En el cual Como que Se comenzaba Otra vez Hace una Alianza Un compromiso Hemos escuchado En la Palabra de Dios En el cual Dios se compromete A ser fiel Pase lo que pase También después Con Noé Y sus descendientes Asimismo Con Abraham Después de llamarlo A la fe También hace Otra alianza Otro compromiso Recordamos Que cuenta La Palabra de Dios Que Sacrifica Unos animales Abraham Abraham Los corta Por la mitad Y el compromiso Consistía En pasar Dios Y Abraham Por en medio De los animales Como para decir Nuestro compromiso Es Totalmente Firme Dios Hace caer En un profundo Sueño Abraham Como que No le permite Que pase Pasa solamente Dios En una columna De fuego Como diciendo Yo me mantendré Fiel Pase lo que pase Cumplan o no Así como con Noé Y con Moisés También Ese Ese pacto Donde Le entrega Los mandamientos Moisés Sacrifica Los animales Y derrama La mitad De la sangre Sobre el pueblo Y la otra Sobre el altar Ustedes serán Mi pueblo Yo seré Su Dios Son momentos Fundamentales De la historia De la salvación Cuando comienza La humanidad Cuando comienza La fe en el Dios Verdadero Cuando comienza El pueblo El pueblo El pueblo Elegido Por Dios Y en esos momentos Dios Quiere hacer una alianza Con el ser humano Pero dice también Aunque el ser humano La quebrante Yo voy a estar Y eso mismo Y eso mismo También de alguna manera Es en el bautismo Cuando Al ser bautizados Se nos dice Tú eres Mi hijo amado Tú eres Mi hija amada Así Como en el bautismo De Jesús Se abre en los cielos Y se escucha Esa voz Este es Mi hijo amado Esa palabra De Dios Nunca Se echa atrás Lo que Dios dice Queda Porque es una palabra Creadora Somos Llamados A ser hijos De Dios Y esa es La alianza Que ha hecho Con cada uno De nosotros Pase lo que pase Siempre Serás Mi hijo Y después viene Esa parte De Noé De Abraham De Moisés Y del pueblo elegido Y la parte Que corresponde A nosotros Que es Vivir como tales Que es Vivir Como hijos de Dios Como pueblo escogido Como creyentes Y ese es el tiempo Del desierto Esas son las tentaciones De las que se habla Los cuarenta años Del pueblo elegido A ver Cómo vives El ser pueblo elegido A ver tú Cómo vives Como hijo de Dios A lo largo de la vida Significada En esos Cuarenta días Las tentaciones Las tentaciones Que sufre El Señor Jesús Son las tentaciones Contra su filiación Contra ser hijo El tentador Le dice Si eres hijo De Dios Haz Que estas Piedras Se conviertan En panes Es decir Si eres hijo De Dios Obedécete a ti Y no A tu padre Si eres hijo De Dios Busca la gloria Para ti Y no para Dios Si eres hijo De Dios Decide un camino Diferente Al que tu padre Quiere para ti El camino El camino de la vida Es vivir Como hijos En medio de las tentaciones Que nos muestran Otros caminos Por eso En el salmo Hemos repetido Enséñanos Señor Tus caminos Que mis caminos Sean tus caminos El tiempo de la cuaresma Es para recordarnos Que la vida Es también una prueba Es La prueba de Así como el Señor Jesús Decir No solo de pan vive el hombre Sino de la palabra Que sale de la boca de Dios Vivimos De Dios Nuestra vida Lo que nos hace ser Para que estamos aquí El sentido para todo es Dios Por tanto En mi vida Tengo que vivir Y alimentarme de Dios No voy a Decidir Alimentarme De otras cosas Es interesante Como En el texto bíblico En la lengua hebrea En que está escrita El antiguo testamento La palabra desierto Significa El lugar De donde viene La palabra de Dios Por eso Cuando el pueblo Es llevado al desierto Es para que escuchen La palabra de Dios Porque en las tentaciones En las dificultades Es la oportunidad Para renovar Nuestro compromiso Y escuchar nuevamente Y tomar una vez más Esa decisión De Seguir El camino de Dios Las tentaciones De Jesús Que son en ese momento Pero también a lo largo De todo su ministerio Fueron la ocasión Para escuchar Otra vez La palabra del Padre Por eso Se retiraba Tantas veces A orar Porque en su predicación Y en su ministerio Cuantas tentaciones Todos lo querían desviar Interpretaban Interpretaban diferente Tenía que Nuevamente Retirarse Como que dice Ir al desierto Para alimentarse De la palabra Del Padre Celestial Mi alimento Es hacer la voluntad Del Padre El desafío De la vida Es Que luego De todo lo que Nos ha dado Dios Nos ha llamado A Él A ser hijos Suyos A tener Una relación Especial Con el mismo Creador El desafío Nuestro es Alimentarnos De esa palabra En el desierto De la vida Y es también Tan interesante Como Los profetas Comparan Como el desierto Florece Como Aparecen Ríos En el desierto Y pantanos En el desierto Cuando se escucha La palabra De Dios Se refiere También A la vida De cada uno Cuando uno Escucha La palabra De Dios Se alimenta Quiere ser fiel A la palabra De Dios Incluso El desierto De la vida Florece Tendrán El ciento Por uno Aunque Aparentemente Sea una renuncia Y aparentemente Se esté renunciando A uno mismo La cuaresma Es un tiempo De esperanza Que es un camino Hacia La pascua Hacia esa tierra Prometida Hacia esa resurrección Una oportunidad Por tanto De entrar en nosotros Mismos De escuchar Una vez más Toda esa palabra Que siempre nos desafía La conversión Perdonar Hacer el bien Vivir la fidelidad Es Aunque sea un desierto Esa lucha Es hacer florecer También el desierto De nuestra vida Nos encomendamos Una vez más Al Señor Para poder Alimentarnos De su palabra Por eso venimos También en la Eucaristía Los domingos Y los primeros cristianos Decían Sin el domingo No podemos vivir No podemos vivir Sin esa palabra Sin ese agua Que riega nuestra vida Y hace florecer En medio del desierto De las tentaciones De la vida Este pueblo elegido No por méritos nuestros Sino por ese amor Gratuito de Dios La Virgen Santísima Aquella que Bueno La que más floreció En ese desierto De alguna forma De su virginidad Pero fue la palabra La fe La confianza La que hace florecer Todo un signo De lo que Puede significar Una renuncia Pero esa fecundidad De lo que es Alimentarse de Dios Así sea Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Al comenzar La cuaresma Pidamos al Padre Que escucha La oración De su pueblo penitente Diciendo Padre Escucha Nuestra oración Por la iglesia Para que fortalecida Por el pan De la palabra Y purificada Con las penitencias Cuaresmales Se prepare Al encuentro Pascual De Jesús Oremos al Señor Padre Escucha Nuestra oración Por las familias Cristianas Para que vivan La cuaresma Como preparación Para renovar Las promesas Bautismales Oremos al Señor Padre Escucha Nuestra oración Por los padres Y padrinos De los niños Que recibirán El bautismo Para que den Testimonio De su camino De vida Ante la comunidad Oremos al Señor Padre Escucha Nuestra oración Por todo Lo que estamos Reunidos En esta asamblea Para que vivamos La cuaresma Como llamado A Jesús A un cambio De actitudes Oremos al Señor Escucha Nuestra oración Por todos nosotros Para que siguiendo El ejemplo De Jesús De retirarse A orar Intensifiquemos Nuestra oración Durante la cuaresma Oremos al Señor Padre Escucha Nuestra oración Padre Padre Dios Escucha Las oraciones Que te hemos expresado Te lo pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Recibe Padre Santo Esta oración Que en mí Nos te ofrecemos A ti Señor Recibe Recibe Oh Padre Santo Esta oración Que en mí Nos te ofrecemos A ti Señor Por todos Los que estamos Aquí Junto Al altar Por los que ya Descansan En santa Paz Recibe Oh Padre Santo Esta oración Que en mí Nos te ofrecemos A ti Señor Recibe Oh Padre Santo Esta oración Nación Que en mí Nos te ofrecemos A ti Señor Por nuestras Negligencias Acepta La Señor Por las Faltas Del mundo Tan Pecador Recibe Oh Padre Santo Esta oración Esta oración Que en mí Nos te ofrecemos A ti Señor Recibe Oh Padre Santo Esta oración Que en mí Nos te ofrecemos Te ofrecemos A ti Señor Por este sacrificio Perdónanos Señor Señor Y Y danos Y danos Compasivo Que en mí Que en mí Que en mí Te ofrecemos Te ofrecemos A ti Señor Oren Que nos Que nos dispongas Que nos dispongas En verdad En verdad es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque él Consagró la práctica De nuestra Penitencia Cuaresmal Con un ayuno De cuarenta días Y venciendo Todas las tentaciones Del demonio Nos enseñó A dominar Las seducciones Del pecado Para que Celebrando Con espíritu Renovado El misterio Pascual Podamos llegar Un día A la Pascua Eterna Por eso Con los ángeles Y los santos Proclamamos Sin cesar El himno De tu gloria El Señor Dios Del universo Llenos Están El cielo Y la tierra De tu gloria Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Bendito El que viene En el nombre Del Señor Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 En el cielo Hosanna 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 Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, tanto te gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, mi hermano Vicente, obispo auxiliar, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por sabernos hijos de Dios, dirijámonos al Padre Celestial como Jesucristo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!